Hola, buenas. Buenas tardes. El objeto que estábamos sujetando era un aerogenerador que habíamos estado construyendo tres semanas y que no funcionaba ni por asomo. Un aerogenerador es un ingenio que lo que permite es transformar la energía del viento en energía eléctrica a través de una hélice y un alternador. ¿Por qué queríamos construir un aerogenerador en el barrio? Pues porque queríamos electricidad en nuestro huerto para las herramientas, para la luz y porque también queríamos hacer una pequeña pedagogía de barrio y contar desde el huerto el uso de otro tipo de energías alternativas. La idea había aparecido ya hace algunos meses en el centro social SECO, que está muy próximo al huerto, con gente que participamos en los dos espacios. Y cuando aparece la convocatoria del experimental, le vemos muy buen encaje, lo presentamos, nos lo aceptan y pasamos a transformar ideas muy locas en cosas reales. ¿Y cómo puede ser esto un follo? Ya el primer fin de semana la idea se nos dio la vuelta entera y fue bastante colapso, porque los expertos que venían a asesorarnos, lo primero que nos dijeron fue que lo que queríamos hacer, por muy bien que lo hiciéramos, iba a servir para cargar un LED, para cargar un móvil o para enchufar un LED. Entonces nuestra idea de herramientas se nos iba como lejísimos, pero como el grupo que se había formado era muy chulo, había muchas ganas y para la parte de pedagogía parecía que podía seguir funcionando, le dimos bastantes vueltas al diseño, acabamos con una maqueta y nos fuimos al taller para pasar a prototipo. Y aquí echamos mogollón de horas de radiales, soldadura, caos absoluto en el taller, pero al final construimos nuestro pequeño Frankenstein y aquí estamos todos súper contentos porque no sabíamos lo que vosotros ahora ya sabéis, que es que no iba a funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a pesar de esto y que parece la historia de un fracaso total y hasta cierto punto lo fue, hubo como ciertas reflexiones que fueron surgiendo a lo largo del proceso de construcción y sobre todo los días después que nos parecía que eran muy interesantes contar. Porque por un lado conceptos que estaban muy establecidos en el grupo como que un proyecto artesano y colectivo siempre iba a suponer ventajas frente a algo industrial, pues para nada era así. En nuestro caso, desde luego que no. Y además había cierta incoherencia en el discurso, porque la energía que nos había costado construir este aparato era algo que no íbamos a recuperar nunca a través del uso del aerogenerador. Así que estas son las lecciones como contradictorias, muy molestas, bastante agridulces, pero pensábamos que nos vamos a contar siempre los éxitos, ¿no? Porque al fin la vida se parece bastante más a este tipo de cosas. Muchas gracias. ¡Bravo!